Música Música Como aquel día, como aquel que yo vivía, tu amigo de Dios mirando el día Como aquel hombre, la soledad divina, en esta soledad, que te deseo de la vida Como el pasaje, el gobierno de mi vida, el gobierno de mi historia Como el pasaje, el gobierno de mi vida, el gobierno de mi historia Como aquel día, como aquel que yo vivía, tu amigo de Dios mirando el día Como aquel hombre, la soledad divina, en esta soledad, que te deseo de la vida Como aquel día, como aquel día, como aquel día, el gobierno de mi vida, el gobierno de mi historia Como aquel día, como aquel día, el gobierno de mi historia Como aquel día, como aquel día, el gobierno de mi vida, tu amigo de Dios mirando el día Como aquel día, como aquel día, el gobierno de mi vida, tu amigo de Dios mirando el día Como aquel día, como aquel día, el gobierno de mi vida, el gobierno de mi historia Como aquel día, el gobierno de mi historia Gracias por ver el video.